El Senador Jesús Casillas Gracias por atender la convocatoria y sin duda con esta iniciativa damos paso a resolver un problema que definitivamente se tiene que resolver y se tiene que resolver ya. El tema de cómo utilizamos el espacio público, el espacio público que es de todos, cómo podemos compartir el lugar que nos corresponde a todos los mexicanos de una manera más solidaria, de una manera más generosa y que sin trastocar los principios básicos que establece nuestro marco normativo, la constitución de los Estados Unidos mexicanos del derecho a la manifestación, se puedan atender también los derechos de los ciudadanos a libre tránsito y sobre todo a poder hacer uso del espacio público. Consideramos que si bien es cierto la forma de manifestar las ideas, manifestar las inconformidades, un derecho que está salvaguardado por nuestra constitución debe prevalecer, pero también de aquellas personas que requieren trasladarse de un lugar a otro, que ya de por sí las grandes ciudades representan un problema, un problema grave de inversión de tiempo, de inversión económica, de menoscabo de la calidad de vida y todavía adicionalmente el tema de las marchas, las manifestaciones, pero sobre todo los plantones. El ocupar un espacio que sobre todo por días, por semanas y por meses no se puede seguir tolerando y este es un reclamo generalizado. Consideramos que en un país democrático como es el nuestro, se deben priorizar los derechos de todos, pero sin duda, en principio, el de la mayoría. Y la mayoría de las personas no están participando en este tipo de acciones que, insisto, menoscabo de la calidad de vida de los ciudadanos. Por eso yo celebro que se tome esta decisión de presentar ya una iniciativa, una iniciativa que tenga un buen final, que llegue a buen término, que se apruebe y que sobre todo dé los resultados que estamos todos esperando. Definir ya con claridad los requisitos que se deben cumplir, los requisitos que deben de quienes vayan a hacer uso de este derecho a la manifestación deban de cumplir para que, a fin de cuentas, pues podamos todos, todos vivir en armonía, vivir en tranquilidad sin las afectaciones que ya hemos visto. Y hablar de lo que le ha pasado a los comerciantes, a los hoteleros, a nuestros amigos meseros, bueno, es el pan de cada día, todos lo sabemos, sabemos que es el problema, pero lo importante es que aquí ya hay una respuesta del Senado de la República a esta problemática. Por eso yo celebro que se presente el día de hoy esta iniciativa y vamos a estar muy pendientes de darle seguimiento, de buscar que a la brevedad se pueda aprobar, que las condiciones que les corresponda dictaminar lo hagan a la brevedad y que siga todo el proceso legislativo, efecto de que muy pronto contemos ya en México con una legislación como la que tienen otros países, con una problemática mucho más sencilla o menos estridente como la que ocurre en nuestro país. Por eso felicito yo a la senadora Mariana Gómez, porque fue quien ha liderado este tema desde el inicio de la legislatura, ha estado muy al pendiente, ha tenido contacto y comunicación prácticamente con todos los involucrados, es una iniciativa muy ciudadanizada, muy bien consensuada, muy bien platicada con los grupos parlamentarios, pero sobre todo con los ciudadanos comunes, con quienes viven día a día y quienes son los principales afectados por este tipo de acciones. Y también, también hay que decirlo, se ha entrevistado la senadora con quienes hacen uso de este derecho a la manifestación y a fin de cuentas lo que se debe lograr es que tengamos la posibilidad de compartir nuestro espacio público de una manera más generosa. Muchas felicidades, senador. Muchas gracias, senador. Agradezco la presencia del senador Ernesto Cordero, del senador Ernesto Rufo Ampel y del senador Víctor Hermosillo en esta conferencia de prensa y también respaldan esta iniciativa. Y ahora voy a ceder el uso de la palabra al senador Javier Lozano. Muchas gracias, senador. Muy buenos días a todos. En primer lugar, quiero, a nombre propio, yo estoy seguro de la gran mayoría de los senadores de la República, expresar nuestra solidaridad con el comercio establecido en la Ciudad de México, con los trabajadores, con los miserios, con quienes han resultado afectados por estas marchas, manifestaciones y actores, que de una manera totalmente excedida y excesiva, y con la tolerancia reprobable de las autoridades capitalinas, están causando una grave afectación a este comercio establecido. Miren, lo que acaban de comentar nuestros compañeros y actores, lo que evidencia es que hay una necesidad de regular estas manifestaciones, marchas y estas, de derechos fundamentales ciertamente, como tal y de manifestaciones y de las ideas. Pero quiero decirles que esto está muy lleno de ser una ocurrencia o un lance meramente oportunista. Me refiero a dos artículos constitucionales que dan sustento y que dan base a esta iniciativa que hoy estamos presentando. En primer lugar, el artículo sexto. El artículo sexto de la Constitución dice que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, pero eso dice lo que dice, sino en el caso de que se ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público. Es explícito entonces la disposición que dice, si bien se respeta la libre manifestación de las ideas, se tiene que hacer también respetando la propuesta de la sociedad de los terceros. Pero más aún, al hablar sobre este mismo tema, en el artículo séptimo, en el artículo noveno, perdón, dice, no se considerará ilegal y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto a una autoridad si no se profieren injurias contra esta, ni si hiciera uso de violencia o amenaza para intimidarla o obligarla a resolverlo en el sentido que se desee. Es decir, tenemos dos artículos constitucionales que explícitamente prevén la armonización de los derechos fundamentales. La libre manifestación de las ideas, con el respeto al orden público, a la vida privada, a los derechos de terceros, al respeto a las autoridades, al respeto que tiene que haber en la vía pacífica, en la que se tiene que expresar el derecho de petición. Yo con esto termino. Como presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, creemos que también constantemente toman accesos a los aeropuertos, que toman las casetas de peaje de las autopistas federales. Repruebo este tipo de conductas y también como secretario de la Comisión de Trabajo y Producción Social. No puede una manifestación, un plantón, una concentración de esta naturaleza afectar el derecho, la libertad de trabajo y dedicarse al ejercicio profesional que cada persona desee y por eso precisamente estamos necesitando este ejercicio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, senador. También agradezco la presencia del senador Luis Fernando Salazar. Gracias por acompañarnos en esta conferencia de prensa. Y cederíamos la palabra al senador López Brito, que quiere comentar algo. Sí, comentar con ustedes. Soy senador por el Estado Europeo de Sinaloa. Un aspecto que no se ha visto mucho en las afectaciones con las marchas y bloqueos en la Ciudad de México y es la petición, y por eso celebro, esto es una respuesta a miles y miles de ciudadanos que vienen a la Ciudad de México de diferentes entidades federativas de nuestro país en búsqueda de gestiones o por el centralismo que tenemos precisamente en todas las dependencias, pero además como miembro de la Comisión de Salud de los miles y miles de pacientes que son derivados de las diferentes instituciones del sector público para atención de la salud y que se ven dificultados para que los atiendan en cuanto a retrasos de cintas, negaciones de cintas por no presentarse y que conllevan graves riesgos para su salud. Hemos detectado casos de pacientes críticos que no han podido ser atendidos por bloqueos derivados de este fenómeno. Entonces, como representante de un Estado dentro del Pacto Federal, bueno, pues celebro esta iniciativa y por eso me estoy sumando a él. Yo tome cartas en el asunto, que se utilicen ciertos carriles, que no se puedan hacer bloqueos totales de una avenida. Entonces, aquí lo único que queremos no es privar a nadie de esa posibilidad de expresarse. De hecho, nosotros también nos hemos manifestado en diferentes momentos de nuestra vida. Lo único que queremos es orden en las calles. Esto es una ley general, dejar clara esta parte. Ya cada Estado tendrá que hacer su propia legislación, pero partimos de una ley general. Ya no nada más es exclusivo de la Ciudad de México el tema de las manifestaciones. Ocurre también en Estados como Oaxaca, por ejemplo, Michoacán. Es otro Estado. Hay muchos otros Estados en los que es necesario que se tenga legislación a nivel local. Lamentablemente se ha tomado con poca seriedad en el pasado. Hay varias iniciativas, sobre todo en Cámara de Diputados y en la Asamblea Legislativa, que no han sido más que enviadas a la congeladora. Hoy es una oportunidad para que estemos discutiendo aquí en el Senado que esta iniciativa la firmemos de todos los partidos, representantes de todos los partidos políticos. Le da mucha fuerza a este tema para que se convierta en un tema prioritario en la agenda nacional. Claro que queremos que se resuelvan todos los problemas de nuestro país. Ojalá que fuera tan sencillo. Nosotros aquí exclusivamente, ¿qué queremos? Que las manifestaciones se lleven a cabo en orden y sin dañar a terceros. Me refiero a si van a hacer un llamado formal a las autoridades del gobierno del DF para que terminen de una vez por todas con este punto. ¿O cuál es el planteamiento que podría dar alguna solución más inmediata a las demandas de los comerciantes y empresarios afectados? Primero, yo espero que con el Fondo de Capitalidad que fue aprobado por la Cámara de Senadores, porque en un inicio se hablaba que este Fondo de Capitalidad sería exclusivamente para apoyar a los afectados con las manifestaciones en la Ciudad de México. Espero que así sea, porque ya se habla de muchos otros temas. Vamos a estar muy atentos para que este Fondo de Capitalidad tenga reglas de operación muy particulares y que no se convierta en la caja chica del gobierno del Distrito Federal. Esto por un lado y por otro lado, claro que hemos estado en diálogo abierto, permanente, constante, con los comerciantes, con las diferentes cámaras, para ver desde el Senado qué podemos hacer. Hemos hecho diversos llamados, no nada más uno, a las autoridades locales y al gobierno federal. Hemos hecho varios llamados desde la máxima tribuna, hemos externado nuestra preocupación. De hecho, junto con el Senador Javier Lozano, dimos una conferencia de prensa exigiendo al jefe de gobierno que se modificara el Código Penal del Distrito Federal, cosa que ya se hizo. Por eso, ahora estaremos muy atentos a que se cumpla la ley, porque desde aquí podemos hacer muchas leyes, pero si tenemos un jefe de gobierno que no acate la ley, un jefe de gobierno que le dé frío a hacer que se cumpla la ley, pues eso va a ser un conflicto, eso hace que haya conflicto como el que está ocurriendo en el monumento a la revolución. Si es bien importante, aquí podemos hacer las mejores leyes, pero necesitamos que el Ejecutivo haga que se cumpla la ley.